Tengo noventa y un mil de ping Ojo, ojo, la linterna me está parpadeando, la linterna me está parpadeando Ojo, espérate, ok, aquí no hay camino, hay que seguir para acá Yo no quiero ser el último, el último se lo coge Esperen que le pasa a Melinterna? No, les voy a apagar Hola No me da Х Fer Se me apagó a esta pincha, espérase toque al botón de apagar el cel Palo palo blast ¡Palo, palo, palo! ¡Pum! ¡Pégalo, pégalo! ¡Luis, Luis! ¡Me han metido para el valor! ¡Uy, me puta madre! ¡Se me movió algo en plancha! ¡¿A dónde?! ¡Mae, me quedé prensado! ¡Sueve, idiota! ¡Mae, aquí sonó algo! ¡Mae, quién me está empujando, mae! ¡Vamos, vamos, Luis, vamos! ¡Hay que avanzar! ¡Está dentro mío! ¡Carepicha, Luis! ¡Lo me he botado! ¡Ojo, ojo! ¡Sonó algo! ¡Yo no oigo ni veo nada! ¡Para que sonó playo! ¡Sonó una puerta! ¡No me dejen panarnos! ¡Esperen, vuelta, Luis! ¡Mae, mae! ¡Me van a fumar! ¡Eh! ¡Me van a fumar! ¡No, Bayron, no! ¡Me suspiraron! ¡Mae! ¡Me respiraron en la nuca! ¡Caripichas! ¡Mae, qué sensación más fea! ¡Por Dios, mae! ¡Qué feo se sintió Darren, quite! ¡Muy variante! ¡Vámonos! ¡Siga mi equipo! ¡Vaya, entre usted primero! ¡Entre usted primero! ¡Man, el primero que entra se muere! ¡Vean, aquí hay luz! ¡Oh, mae! ¡Tal vez esto es para que ella aparezca! ¡Uy! ¡Me vale atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Me cerraron! ¡Me cerraron! ¡No! ¡Nooo! ¡Luis! ¡Me están jugando con la luz! ¡Luis! ¡Caren! ¡Pincho! ¡Ay! ¡Ya lo veo! ¡La huella me está atrás mío! ¡La huella me está atrás mío! ¡La huella me está atrás mío! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dalen! ¿Dónde está? No sé, ascendí, veo todo azul. ¡Luis! ¡Fumar, puño! ¡Fumar, puño! ¡Fumar, puño! ¡Fumar, puño! ¡Corren, círculos! ¡Es como la técnica! ¡Venga, venga! ¡Sígame! ¡Va, drena, che! ¡¿Qué pasó con usted?! ¡Ya se lo fumaron! ¡Sí, ja, ja! Aquí los estoy viendo los dos. Creí que ellos estaban en forma de fantasma, algo así venía que asustarles. ¿Se puede ver a la mae? Ehhh… Me pareció el tiempo. Veo como en visión nocturna, todo azul. ¡Pero, pero, pero! ¡Uy, no, no! ¡No, no, no! ¡La zorra! ¡Nadie! ¡Desapareció! ¡Uy! ¡Con la luz! ¡Con la luz! ¡Con la luz! ¡Viene de atrás! ¡Vamos! ¡Luis! ¡María! ¡Madre mía! ¡Me comieron playos! ¡Qué pinga madre! ¡Qué mierda! ¡Luis! ¡Luis, corra! ¡No, no, no! ¡Usted puede sobrevivir! No veo a la zorra No veo a la zorra cerca Luis, siga corriendo Siga corriendo No pares de correr Ahí viene Uy Luis, corra No pares de correr Eso, eso, eso Siga, siga, siga No Ay, madre Qué hecho verga Más, yo nada más vi a la madre donde salió volando Y yo, no, 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 no No, 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 no O sea, todos somos conscientes De que vamos a mamar Tarde, entramos, entramos Me asustó algo, creí que era la Hay un peluche Más, pero en dónde Yo estoy en el pasillo largo y no están No, no, espere, voy a Voy a asomarme El pasillo largo Uy, bajé el peluche Uy, caballo Qué brinco, acabo de pegar Le puso un pie Me vuelvo a bajar Ese hijo de puta caballo Eh, Carlos, aquí está usted conmigo ¿A dónde? Un Darwin Maricón ¿Qué se hizo? Luis Hasta lo escucho lejos Más, pero La soga La soga La soga No la veo Cuna Cuna Alguien está a través de una pared Es la hijo de puta Maricón Maricón ¿Quién es tras mío, May? Darwin, ¿dónde está? Uy, May, ¿qué es esta verga? Voy a irme al básquetbol Voy a ir a jugar Madre, yo estoy en los baños Que alguien venga a ayudar Uy, ya los vi, ya los vi Ya los vi Darwin, aguánteme Ya voy a ir a lavar al básquet Carlos, voy detrás Yo tengo una llanta Pínchase, mamá Vámonos, Luis Uy, Carlos, May, Carlos, May Se abrieron las puertas Luis, no importa El amor de Dios Es más grande que esto Uy, Carlos Suave, suave Madre, sí, suave No tengo luz Luis, no tengo luz Luis, no tengo luz Luis, Luis Estoy caminando en línea recta Pero no sé si voy detrás de usted Puede verme Madre, no sé Madre, yo ya Aquí está Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Cómo pongo la llanta? No sé Ay, pichu, bro Madre, Darren, ¿usted qué? ¿Cómo está? ¿Dónde está Darren? Epa, nos cerraron la puerta Luis, nos cerraron la puerta Luis, Luis Madre, deja abrir puertas Mal parido Ah, Darren, es usted Pedazo de gay Usted ya murió, ¿verdad? Loca Vamos, vamos, Carlos Fortaleza Todos lo podemos en Cristo Que nos fortalece Es que yo ahora me metí a una puerta Pero Uy, mal, no haga eso, madre Eso me asusta ¿Qué? Vea, que hay otra llanta Tenemos la llanta Son cuatro llantas en total, ¿verdad? Sí Ok Todo eso es para ir a dejar la llanta Pero de nada sirve Hubiéramos yo a buscar otro utensilio de una vez Y no, playo Si yo me muero, ¿qué pasa con la llanta? Bueno, dale ¿Alor su lado, alor su lado? O es de atrás, tal vez Ve a ver si puede ponerlo atrás Ok, ok Es como los zapatos Es la llanta de izquierda ¿Qué? A ver, no se le cayó el jabón Poco de bananos Va, donde hay luz es peor La vez pasada había luz Y la hija de puta salió ¿Cómo? Ahí viene La oigo hablando, nada más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Nos estamos amigos? ¿Aquí estáis sabiendo? ¡Aquí estáis sabiendo! ¡Aquí estáis sabiendo! ¡Me encerré! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Voy a esconder aquí! ¡Me voy a esconder aquí! ¡No me dió! ¡Me dió! ¡Lo maté! ¡Sí, mi madre, mi madre! ¡No! ¡Mi madre, me salió! madre, que asco me salió así de vergaso de puro frente, madre que bien Darwin, que otro modo hay o que? de que se cuece madre, Luis, venga, deme un abrazo los puestos se ponen detrás mío acelera y no vuelva atrás, apareció aquí Luis, usted es el que tiene que idear el plan yo ya ideé el plan y llegamos de aquí vivos ahora usted nos tiene que sacar de aquí uy, por puta suave, suave no, 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 no